Nicole Neumann se reencontró con su menor, Clara Bacher, en Buenos Aires. Nicole Neumann compartió a través de sus redes sociales la fiesta de bienvenida que organizó en su casa por la llegada de Clara Bacher, su hermana sueca de 20 años, que vive junto a su papá y su pareja en Europa. La joven quiso conocer la casa de su hermana mayor y el bello país de su padre. Es por eso que viajó para pasar unas bellas vacaciones en familia. Nicole, su anfitriona, quiso que Clara se sintiera como en casa y es por eso que organizó una bella reunión familiar a la que asistió su hermana Geraldine Neumann. Sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, y su prometido, Manu Aursera. Comillas encantada de tenerte unos días en casa. Gracias por la visita, escribió emocionada Neumann. Por el gran vínculo que ha comenzado a formar con su hermanita después de muchos años. La última vez que ambas habían estado juntas fue el pasado mes de septiembre en el que la modelo viajó a Suecia y se tomaron una foto juntas, que explotó en las redes sociales. Es que el parecido entre las hermanas es inevitable y además poseen un gran amor por los animales y la moda. En sus redes sociales, Clara se describe a sí misma como un amante de los animales y es jinete de caballos. Habiendo ganado importantes competiciones en su país. Durante estos días en los que Clara está en la Argentina, Nicole decidió tomarse el tiempo para llevarla a visitar algunos de los lugares más icónicos de Buenos Aires y alrededores. Las hijas de la empresaria también adoran mucho a su joven tía con quien encuentran muchos gustos en común y divertidas charlas en las que practican su inglés. Gracias. Gracias.